Ey, ya sin mamadas, no vamos a darle a esto Que esta madre llevaba rato ahí guardada Dale play, dale play Tú deleítate ahí Es el Andy King En el 2021 perros Ey, tú date, date grasa Nacho Tú dale ahí play a esa madre Voy por todo lo que aún no consigo Solo el diablo detestigo Y me aconseja en el oído pura mierda Quiere que mi alma le venda Dice que no me sorprenda Y para qué negarlo me alegre con su existencia Quiere darme lo que sueño Y son demasiados placeres Una troca, dinero, drogas y muchas mujeres Miro fijo a mis ojos Dijo te diré quién eres No le digas a nadie si en realidad es lo que quieres Una buena noche se acercó y me dio la mano Preguntó si interrumpía Y que porque estaba asustado Ni sé cómo entro a mi cuarto Pero él me traía un contrato Todo se puso nublado Oscuro creo que ando drogado Dijo ya te había observado Y te he mirado preocupado Preguntó a lo que venía Mi mente la confundía No sé si era fantasía Pero de mí se reía Me dijo no tengas miedo Que ahora yo soy el que te cuida Quiere llevarse mi vida entera Cambio de lujo O sea acepto este rollo Es porque algún día tendré hijos Quiero que vaya al grano Y se deje tanto acertijo Y que sepa de dónde vengo Y que si me rifo Quiere llevarse mi vida entera Cambio de lujo Si acepta este rollo Es porque algún día tendré hijos Voy por todo lo que aún no consigo Solo el diablo detestigo Y me aconseja en el oído Pura mierda Quiere que mi alma le venda Dice que no me sorprenda Y para qué negarlo Me alegre con su existencia Quiere darme lo que sueño Y son demasiados placeres Una troca, dinero, drogas Y muchas mujeres Miro fijo a mis ojos Dijo te diré quién eres No le digas a nadie Si en realidad es lo que quieres Money, money es lo que quiero Conocer y viajar Por todo el mundo entero Portar con humildad Un poco de oro en mi cuello Luz del quiere darme la miel Billetes de a mil Y mi sangre para él Aunque sé que en el infierno Mi alma se va a quemar Pero chingue su madre Solo piensa en ganar Y dar todo a mi gente Al de atrás del micrófono Y al de atrás del lente Quiere llevarse mi vida entera Cambio de lujo Si acepto este rollo Es porque algún día tendré hijos Quiero que vaya al grano Y se deje tanto acertijo Y que sepa de dónde vengo Y que si me rifo Yeah Es el Andy King Desde Tricis Producciones Celaya, Guanajuato Quiero que vaya ahora al grano Auditario Dejé tanto acertijo Dejé tanto acertijo Al negro